Colón, Entre Ríos, 13 de noviembre de 2024. Este miércoles, padres y madres se congregaron en la Plaza Washington para alzar la voz contra las falsas denuncias en el área de niñez y en apoyo a los hombres afectados por acusaciones injustas. Bajo el lema, luchamos por las falsas denuncias del área de niñez y en apoyo a las denuncias falsas masculinas, los manifestantes expresaron su dolor y determinación de luchar por sus hijos. Con carteles que decían, hijo, hija, te amo. No me dejan verte, pero sigo aquí, muy cerca de vos. Nunca dejaré de luchar por recuperarte y hacer justicia. Las familias se unieron en reclamo de respuestas. Hace una semana, estos padres entregaron una carta formal al intendente solicitando intervención y apoyo, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna. Es una señal de desinterés hacia quienes hemos recurrido a las autoridades en busca de ayuda, expresaron los manifestantes, exigiendo atención y compromiso de sus representantes locales. ¿Dónde está el respeto por quienes necesitan ser escuchados? Queremos una respuesta concreta y rápida, clamaron. Madre denuncia extorsión para impedir el contacto con su hija en Colón. En paralelo a la marcha, una denuncia presentó una grave acusación de extorsión en el área de niñez. Una madre de 33 años informó a la policía que una trabajadora social, Rocío, le exigió que creyera en las declaraciones de su hija de 7 años sobre una situación sin respaldo judicial como condición para mantener el contacto con la niña. La denuncia detalla que la trabajadora social impuso como requisito que la madre aceptara la narrativa sin que mediara una investigación judicial, lo que vulnera su derecho a un proceso justo. Además, la trabajadora social habría demandado que la madre participe en terapia para trabajar en su disposición a creerle a su hija, a pesar de que la madre ha pasado 9 meses sin contacto con ella. La mujer describe su situación como una pesadilla que ha destrozado su vida en la de su pareja, quienes consideran mudarse para escapar del dolor que les ha provocado este proceso. La madre relata cómo el estrés ha afectado la salud de ambos, especialmente de su pareja, de 57 años, quien experimenta problemas oculares severos debido a la presión. Quedó en un estado deplorable, afirmó, refiriéndose a la pérdida de peso y el desastre físico y emocional. Para ella, el ambiente social de su localidad se ha vuelto hostilio o vencido. Ya me da asco, seguro, me da repugnancia a este pueblo, confesó, describiendo como el temor a ser juzgada la ha aislado de su comunidad. Cada día estoy más triste. Todo esto me marcó para siempre, como un antes y un después en mi vida, concluyó Ana. Su testimonio revela el impacto devastador que sufren muchas familias en procesos de custodia y reunificación y la urgente necesidad de mejorar los apoyos legales y emocionales para aquellos que enfrentan estas situaciones. ¡Aplausos! 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 Vamos a cabo, chicos, con la lactancia materna. A sus nietos respetan. No te dejamos denuncias, Colón dice basta, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, hay marchazos por ustedes, padres de familia que están siendo acusados intensificadamente por niñas que piden por sus papás. Donde ponen falsas denuncias, no hay pruebas, y así lo tienen un año, dos años, tres años, alejados de sus padres, de sus prostitutores, de su familia. Buenos días. Buenos días. Yo considero que es urgente que tome intervención el CONAF provincial, además del ministro de Justicia y además del gobernador. Ni hablar que el intendente también puede tomar cartas en el asunto, interiorizarse. Acá hay cosas que se dejaron de hacer, como dicen que había chicos con golpes, jamás los llevaron a una pericia médica. No se le hace pericia a los padres leveamente. Los chicos piden en cámara GESEL volver con su madre o con su padre y no son escuchados. Y la Convención Internacional del Niño dice que deben ser escuchados. Por eso es urgente que el CONAF provincial tome medidas, analice, y el ministro de Justicia igual. Que analice si se hicieron las cosas correctamente. No puede ser que un fiscal no ordene una rápida pericia sobre la criatura. Una pericia médica que constate y no que sean bichos porque alguien le dijo que tenía una marca. Si hay desnutrición, lo tiene que comprobar un médico que hay desnutrición. Y además es obligación del Estado asistir en los casos de desnutrición y de vivienda. A ver si se ponen un poco las pilas porque cobran muy buenos sueldos y no hacen nada. No, 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 no. No, 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 no. No hay ninguna ninguna. Somos perseguidos por esta abrenajada y cuando vamos, al canal de la zona de acá, vamos a señalar a esta sala. Eso es lo que nos hizo. A la boca, por el nosotros. Me importa más, niña, que mi hermanito. ¿Y si saben lo que dicen en el 15.070, el artículo tercero? ¿Qué? ¿Entré en tres meses para visitar a los padres? Pues eso es sin cosa, judicialmente. No pueden cortar el vínculo. Un delincuente tiene delincuentes. Ellas y las criaturas. ¿Hay una mamá embarazada? En Bogal. ¿Hay una mamá embarazada? No. Ni llamadas, nada. Totalmente presos, incomunicados. Señora, tengo una denuncia de que mis niños están en Concordia, pero en la última videollamada, que hizo con el tío, porque la única vinculación que tiene, están golpeados a mis hijos en el ojo, en el brazo, y a uno de mis hijos en la boca. Mis hijos activen para volver a su casa. ¿Quién escuchará a mis hijos? ¿Quién escucha a los hijos de ellos? Y diciendo que los tienen que muy inquietos, y con el tiempo ni con un papá. Claro, no les conviene que hable un chico. O los niños que se hablen. Nada. Nada, nada. 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 Jej FORZANA. Señora, nos prohibieron en eso acercarnos, y todo, Hicieron artículo 75 Y hizo 22 de la Constitución Nacional Argentina ¿Sabe de qué habla señora? Los derechos contratados con la Iglesia Porque dicen que somos idiotas Nunca más no llegó después de eso Un juez puso un artículo Y lo hiciste para esa causa Que fue la gracia El silencio buscó mi verdad Las sombras Alardan la justicia Se va Promesas quebradas Fosces y negras Mi nombre es Fabián Fartante Referente de Familias Unidas de Quilmes Nos acercamos a acompañar a las chicas del Frente De la Falsa Denuncia Junto con la concejal Estefalia Albacetti Presidenta de la Libertad Avanza en Quilmes Quien está comprometida con esta causa Y vinimos a acompañarla Gracias Vamos a seguir luchando Por las familias que están impedidas de contacto con los menores Denuncias de manipulación en procesos de custodia Se extienden a Quilmes y en toda la provincia Las problemáticas vinculadas a las falsas denuncias en casos de custodia Y las dificultades que enfrentan muchos padres para ver a sus hijos no son exclusivas de una sola región En Quilmes, al igual que en otras localidades de Argentina Padres y familias denuncian la creciente práctica de interponer denuncias falsas Que impiden a los padres varones mantener un vínculo cercano con sus hijos E incluso, en algunos casos, terminan con la custodia del niño en manos de otros adultos sin el consentimiento familiar Este tipo de situaciones ha generado un movimiento de padres en varias ciudades del país Quienes exigen medidas para combatir la manipulación en los sistemas de niñez y justicia Y buscan una reforma que garantice los derechos de todos los padres Ley del papá ciego Otra de las peticiones clave en estos reclamos es la implementación de la denominada Ley del papá ciego Una propuesta que busca fortalecer los derechos de los padres varones en los procesos de custodia y en la crianza Eliminando trabas y prejuicios que afectan su rol en la vida de sus hijos Esta ley tiene como objetivo proteger a los padres de situaciones donde, injustamente, se les obstaculiza o niega la posibilidad de ver y participar activamente en la vida de sus hijos Independientemente de su situación económica, social o emocional La marcha en Colón, Entre Ríos y las iniciativas en lugares como Quirmes demuestran la urgente necesidad de revisar los mecanismos y protocolos en los temas de custodia y denuncias de violencia familiar Para evitar que se cometan injusticias que afecten a los padres y a los menores involucrados No más hijos rehenes, basta de falsas denuncias Quiero homenajear hoy a todas estas familias, a esos papás y a esos hijos Que siendo víctimas del impedimento de contacto producto de las falsas denuncias Este domingo no se van a poder estar dando el mismo abrazo que todos los padres Es una situación particular que... Esta funcionaria conoció el hecho hace dos semanas y no hizo nada para resguardar la ley de la seguridad personal de las niñas Señor, yo he tomado conocimiento del caso ahora y estoy actuando de manera inmediata Señor, ¿hace cuánto tiempo viniste a poner el conocimiento? Hace dos semanas Hace dos semanas Repítale, hace dos... Hace dos semanas Señor Y recién usted está actuando De dos semanas podían haber matado a las niñas y usted de dos semanas recién quiere actuar No soy responsable, por favor Pero es verdad o no es verdad, hace dos semanas viniste ¿Y fueron o no fueron? No fueron No fueron ¿Ahora vimos? Ahí está Fue una vez Pero ahí está, pues no fueron No hicieron nada Claro, hacemos la denuncia pública y recién se mueven Recién se mueven cuando hacemos la denuncia pública Qué increíble, de verdad Existe el lavado de cabeza a los chicos Diciéndole tu papá es esto, tu papá es esto, tu papá es malo Existe La perspectiva, la única que tiene que existir es igualdante la ley Y no me enche las pelotas que porque lo dicen las mujeres es verdad Hay tipos que no ven a sus hijos hace años y no hicieron un carajo Habrá abusadores, pero no todos lo son Y sin embargo, hay hasta una asociación y hay tipos que no hicieron nada Y simplemente por la simple denuncia hace años que no ven a sus hijos No lo van a ver nunca más Porque los pibes ya perdieron contacto con el padre Ya no hay revinculación, no hay nada Es todo, esto es perverso, perverso Porque lamentablemente Aquel que comete un delito aberrante Por ahí tiene más posibilidad de ver al hijo que el que no hizo nada Simplemente porque le hicieron una falsa denuncia Porque acá nadie habla de la falsa denuncia Porque a nadie le interesa A nadie le interesa porque es hombre La perspectiva, la única que tiene que existir Es igualdante la ley Y no me enche las pelotas que porque lo dice la mujer es verdad Alberto dijo que porque lo decía la mujer era verdad Y ahora dice que Fabiola miente Entonces, por eso te estoy diciendo ¿Qué vas a creer en lo que dicen ellos? El primer feminista ¿Vos no estás de acuerdo que lo primero que tenés que hacer es creerle a la mujer? No, yo creo que hay una justicia que tiene que investigar Y si la mujer dice la verdad, tiene que condenar Y si miente, la tiene que condenar a ella No hay que siempre creerle a la mujer No, no, la justicia tiene que investigar Vos no tenés que creerle a nadie Tenés que ir con los hechos objetivos ¿Qué pasó? Investigar ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, si ves a una mujer con la cara así Y está el tipo al lado, detenelo ¿Vos te pensás que una mujer va a venir a denunciar porque sí un hecho? Dale, vos me estás cargando No, no te puedo seguir en esta En esto hay que siempre creerle a la mujer Si no estoy tibio ¿Vos creés que todas las mujeres que denuncian que le pegaron, le pegaron? Yo la verdad que me estoy inmolando Pero me interesa tres belines porque existe la mentira Existen las falsas denuncias Existen las falsas denuncias Hay infinidad de tipos Que no pueden ver a sus hijos por falsas denuncias Y nadie lo dice Y aunque te voy a decir algo que sé que no te... Existe la alienación parental Existe Existe el lavado de cabeza a los chicos Diciéndole tu papá es esto, tu papá es esto, tu papá es... Existe No le gustará alguna, no me interesa O tu mamá es esto O tu mamá es bien Por supuesto Por supuesto Existe de un lado y del otro Existe ¿No les gusta a algunos? Sí, no les gusta Porque el negocio pasa por otro lado Pero la vida de un chico La psique de un chico no pasa por el negocio Pasa por otro lado Entonces La única perspectiva que tiene que tener la justicia argentina Es la igualdad ante la ley Lo demás es sanata Es sanata que termina perjudicando a todos Hijos que no ven a su madre Ahora hubo un caso en Córdoba De una jueza que dictó de que los chicos se vayan a vivir a Alemania Padres que no ven a sus hijos ¿Viste ese caso? Terrible Pero por eso Yo ya estoy podido De la justicia Es una vergüenza Es una vergüenza Y es una vergüenza porque así como hay jueces garantistas Garantistas que te largan el chorro al otro día Porque acá todo el mundo dice No, pero ¿cómo puede ser? Hay un caso creo que en Santa Fe De un pibe, de un tipo que violó a una nena Y anda suelto ¿Estamos de acuerdo? Y anda suelto y nadie No puede ser Ahora hay otro tipo que le hacen una falsa denuncia Estancana en Ezeiza ¿Vos cómo entendés esa justicia? En TikTok ha surgido una movilización a través del reto Ley Papa Ciego En el que usuarios comparten sus experiencias en torno a la separación de sus hijos Debido a complejas situaciones legales y disputas familiares El Challenge ha acumulado numerosos comentarios de padres Que expresan frustración y descontento hacia el sistema judicial Ya que consideran que frecuentemente beneficia a un solo progenitor Limitando su derecho a ver a sus hijos Algunos usuarios Relatan como llevan años sin contacto con sus hijos Mientras otros denuncian falsas acusaciones y conflictos Que entorpecen el establecimiento de acuerdos de convivencia Comentarios como Llevo nueve años sin ver a mi hijo Y ya estoy cansado Denuncias falsas en mi contra Destacan el sentir general de impotencia Mientras que figuras como el creador del Challenge Identificado como Ley Beer Abogado de hombres Alienta a los participantes a hacer ruido Y continuar luchando por sus derechos como padres La conversación en TikTok Ha revelado una comunidad que apoya el reto Y visibiliza los desafíos legales y emocionales que enfrentan los padres Pero yo sigo aquí muy cerca de ti Y nunca dejaré de luchar por nuestro amor ¡Gracias! 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 Oír Oye del silencio, busco mi verdad, las sombras alargan, la justicia se va, promesas quebradas, voces sin escuchar, pero sigo en pie, no me deja de quebrar. Han puesto murallas y levantado el temor, quieren que me calle ocultando dolor, pero en mi pecho llevo una fuerza de un fuego, una llama encendida, un grito que entrego. Oh, yo no me rindo, no voy a callear, mi verdad es la fuerza que me va a levantar, aunque quieran silenciar, aunque oculten la razón, seguiré avanzando con el corazón. Yo no me rindo, no voy a callear, mi verdad es la fuerza que me va a levantar, aunque quieran silenciar, aunque oculten la razón, seguiré avanzando con el corazón. Y si la noche yo curece el camino, seré la luz anevable en el abismo, no pueden robarnos la dignidad, somos los guardianes de la verdad. Y si la noche yo curece el camino, seré la luz anevable en el abismo, no pueden robarnos la dignidad, somos los guardianes de la verdad.